Con más de 40.000 habitaciones en operación, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya destacó que en julio pasado la hotelería organizada alcanzó un 66.6% de ocupación, la más alta registrada en el destino en los pasados 17 meses, desde que en febrero de 2020 inició la pandemia por COVID-19. En rueda de prensa virtual, su presidente Tony Chávez declaró que fue gracias a la confianza del turismo americano y local alcanzar los números antes mencionados. Sin duda hay una recuperación, ha habido situaciones las cuales han ayudado a esta recuperación, no solo por parte del sector, sino el tema de la continuidad de los vuelos, mercados como el norteamericano y el mercado nacional han respondido excelentemente bien. Ha habido otros mercados que por situaciones de sus países, como en el caso de Inglaterra, cancelaron sus vuelos hasta nuevo aviso a 50 destinos en todo el mundo. Pero este mercado, para que sepan la importancia, solo en la ribera maya significaba un 10% de la ocupación del destino. Por otro lado, y referente al cambio a amarillo en el semáforo epidemiológico estatal y federal, dijo, se aguran buenas perspectivas en lo que resta del 2021 y rumbo a la temporada vacacional decembrina. Bueno, el semáforo amarillo lo que nos permite es tener un índice de ocupación mayor al que tenemos, siempre y cuando sigamos cumpliendo con requisitos de las autoridades en cuanto a medidas de seguridad, etcétera, y sanitarias, perdón. Y bueno, esto también unido a los hoteles que están certificados ante la Secretaría de Turismo, que nos dan la posibilidad de incrementar un 20% por arriba de lo que el semáforo te permite. Entonces, pues bueno, son buenas noticias, tanto para el sector, en cuanto a que te permitan tener una ocupación mayor, pero eso lo que más nos alegra es que esto significa que los contagios en el Estado están bajando y que se está controlando el tema de la pandemia, ¿no? Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.